Hola, yo soy Fernando Herboso con casasdemairland.com. Hoy día quiero ayudarles a conseguir una casa barata en Riverdale, Maryland. Usted sabe que Riverdale es una comunidad que está dentro de Pidgey County en el estado de Maryland. Este lugar está como 7 miles del downtown Washington D.C. y por eso la ubicación de Riverdale es una cosa buena para cualquier persona porque está en una buena ubicación. Las casas en Riverdale generalmente tienen un buen precio y hay competición para comprar estas casas. Por eso yo le aseguro que antes de empezar a buscar por una casa, por favor comuníquese con nosotros porque tenemos unas listas que son seguras para darles unas casas que todavía no están en el MLS. Eso es bien importante si quiere conseguir una casa barata. Le podemos dar listas de foreclosures, de mate, casas de hut, que son casas del gobierno que van a venir en el mercado antes de que vengan MLS. Esa es la oportunidad que nosotros le podemos dar a usted para poder conseguir una casa barata en Riverdale. Por favor comuníquese con nosotros. Aquí estamos listos para ayudarle. Yo me llamo Fernando Herboso con casasdemairland.com. Gracias. 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 Gracias.